Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña muy especial de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata de la bicicleta estática ISE con respaldo, niveles de resistencia y sensor de pulso. Esta bicicleta es perfecta para aquellos que buscan ejercitarse desde la comodidad de su hogar y mejorar su sistema cardiorrespiratorio. Lo primero que quiero destacar de esta bicicleta es su construcción fuerte y robusta. Está hecha de acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad a largo plazo. Además, cuenta con un práctico soporte encima de la pantalla, ideal para colocar tu móvil o tableta y disfrutar de tu contenido favorito mientras te ejercitas. La pantalla LCD de la bicicleta es realmente multifuncional. No solo muestra la velocidad, el tiempo, la distancia total y las calorías quemadas, sino que también cuenta con un sensor de pulso en el manillar. Esto te permite controlar tu ritmo cardíaco durante el entrenamiento, aunque debemos tener en cuenta que no es un dispositivo médico. Una de las características más destacadas de esta bicicleta es su capacidad para mejorar el sistema cardiorrespiratorio. Gracias a sus niveles de resistencia magnética ajustables y su masa de inercia de KG, puedes trabajar específicamente los músculos de las extremidades inferiores y mejorar la circulación sanguínea. Además, su diseño ergonómico te brinda una comodidad incomparable durante tus sesiones de ejercicio. En cuanto a las dimensiones, la bicicleta mide cm de longitud, cm de anchura y cm de altura. Soporta un peso máximo de usuario de KG y su posición del asiento es ajustable, lo que la hace adecuada para personas con una altura entre y cm. Una de las ventajas más destacadas de esta bicicleta es su silencio y comodidad. Gracias a su sistema de transmisión de energía y freno magnético, apenas se escucha ruido durante el ejercicio. Además, su asiento y respaldo son suaves y cómodos, y los pedales son autonivelantes. También cuenta con pies estabilizadores y ofrece una posición semirreclinada para mayor comodidad. Ahora, hablemos un poco sobre las opiniones de los usuarios que ya han adquirido esta bicicleta. Manuel Gómez, uno de los usuarios, comenta que la bicicleta llegó rápidamente, es cómoda y fácil de montar. Otro usuario, alguien, menciona que las instrucciones no son muy claras, pero logró montarla correctamente y todo funciona bien. Maribel Partal se sorprendió gratamente con la comodidad de la bicicleta, mientras que otro usuario destaja su relación calidad-precio y la facilidad de montaje. En resumen, la bicicleta estática ISE con respaldo, niveles de resistencia y sensor de pulso es una excelente opción para aquellos que desean ejercitarse desde casa. Su construcción fuerte y robusta, su pantalla LCD multifuncional y su capacidad para mejorar el sistema cardiorrespiratorio la convierten en una opción muy atractiva. Además, las opiniones positivas de los usuarios respaldan su calidad y comodidad. Si estás interesado en adquirir esta bicicleta, te invito a hacer clic en el enlace de la descripción del vídeo que te llevará directamente a la página de Amazon. Además, también puedes unirte a nuestro grupo de Telegram, donde encontrarás descuentos exclusivos para este producto. No pierdas la oportunidad de mejorar tu salud y bienestar con esta increíble bicicleta estática. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Recuerda darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Hasta luego.